Concepción del Uruguay fue declarada libre de discriminación por orientación sexual. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebró el 17 de mayo, el Consejo Deliberante aprobó el último jueves el proyecto de resolución que declara a Concepción del Uruguay libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Este tipo de declaración es necesario para ponerle palabras a una situación que por más que se encuentre resguardada con leyes o con tratados internacionales, necesita ser hablada, debatida diariamente en la mesa familiar para poder ir transformando esas leyes en hechos y en acciones. Se trata del proyecto presentado por la concejala y precandidata intendente por el Partido Socialista, Verónica Magni, y que fue impulsado por el área de diversidad sexual del Partido Socialista. Esta medida convierte a Concepción del Uruguay en la primera ciudad de la provincia y en una de las primeras del país en avanzar contra la discriminación por la identidad sexual. Una sociedad avanzada no va a tolerar más discriminaciones, maltrato, falta de respeto, hacia quienes simplemente muestren una orientación sexual determinada. Como antecedente a la reciente resolución, ya desde 2014, Concepción del Uruguay cuestionó de interés público sobre la conmemoración del 17 de mayo, que recuerda la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990. Actualmente existe un proyecto presentado, si no estoy diciendo mal, creo que hay más de uno inclusive, a nivel nacional, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, unos cuantos debates en relación a la ley antidiscriminatoria. Y esa sí plantea concretamente cuáles son las sanciones o verdaderamente los actos de sanción que va a tener un hecho concreto que pueda evidenciarse en lugares de trabajo, en la vida diaria. Gracias por ver el video.